más profundo que se pone con cánula y otro a nivel más superficial que se pone con aguja. Con eso podemos mejorar el surco, pues a lo mejor un 50% o a lo mejor algo más. 100% no te mejora el surco con eso porque claro, hay que levantar la piel hacia arriba, hay que tratar la flacidez, porque parte del hundimiento te viene y ves que se te cae la piel. Pero bueno, con eso te mejoraría la imagen visual bastante. Y luego, lo que es la arruguita del código de balas, la trataríamos con otro tipo de ácido diferente que se llama velotero balan. Que como tienes el labio bastante gordito, con un vial de inicio, sí que notarás mejoría. Ahí también tienes que tratar.